Hola, bienvenidos a este entrenamiento que hemos creado desde el SENA para apoyarte en el desarrollo de tus competencias tecnológicas. Durante este video te orientaré sobre aspectos claves que debes tener en cuenta al momento de implementar herramientas tecnológicas en tu emprendimiento. Los emprendedores deben estar expectantes a los avances tecnológicos y deben aprovecharlos para el crecimiento de sus emprendimientos. La tecnología te permite aumentar la rentabilidad, optimizar los procesos, mejorar la productividad y sobre todo ser más competitivos en el mercado. Para que las herramientas tecnológicas sean involucradas con éxito es necesario el compromiso de todos los integrantes de la organización, puesto que se deben adecuar nuevas rutinas de trabajo en las que se involucra el uso de los sistemas. Llamamos herramientas tecnológicas a cualquier software o hardware que te ayuda a hacer bien las cosas, entendiéndose por hacer bien las cosas todo aquello que te apoya a obtener los resultados que tú esperabas, siempre que ahorres tiempo y que también ahorres recursos económicos y personales. Las herramientas tecnológicas se deben enlazar con la estrategia empresarial, implementando una ruta metodológica para que los datos que se generen sean el insumo primordial en la toma de decisiones. La movilidad es una de las grandes ventajas en cuanto al uso de la tecnología en las empresas, porque permite atender asuntos laborales desde cualquier lugar y a cualquier momento. También puedes interactuar con tus grupos de interés, compartir información. Esto es una oportunidad enorme porque quiere decir que tu empresa va a estar disponible las 24 horas, los 365 días del año. Te voy a mencionar tres herramientas tecnológicas que al ser implementadas en tu emprendimiento te apoyarán enormemente en la gestión que hagas. Primero, Google AdWords es la red publicitaria de Google y es la red más amplia a nivel mundial, amplia en cuanto al número de anunciantes y a inversión se refiere. Segundo, el CRM, una herramienta que te apoyará en la gestión y manejo de información de tus clientes. En este vídeo te dejo amplia información para que puedas consultar esta poderosa herramienta. Tercero, la contabilidad de gestión o contabilidad directiva. Existen una amplia gama de software como Logro, British 24, TNS Software o AsisCon. Son herramientas administrativas que al ser implementadas en tu empresa te apoyarán enormemente para la toma de decisiones de las áreas administrativas y financieras. Anhelo que durante este vídeo hayas podido evaluar y analizar las principales herramientas tecnológicas que puedes implementar en tu emprendimiento. Espero que esta información te apoye en la gestión y en la toma de decisiones. Éxitos en tu emprendimiento y recuerda que en el SENA somos emprendimiento. ¡Gracias!